This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina hasta que soy salvada Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30 El party revienta Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30 Y el party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin wait Para ver más pay to pay Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Ese culito me lo estudié, como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestia Nos vamos besitos pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste mami, en qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Me invito a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegamos del espacio Nos pegamos pa' que me bailes Juntos nos quitamos este aire Aprovechame esa prioridad Nunca le detengo a nadie Me puse los valentí, ya te di las garantías Te amo este fatality, dime si tú te amo a mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Me quemo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Salgo del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día, que la noche caiga Y ahora, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30 El party revienta Siga muy cerca en los litros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió, hace calor Dame otro show, esta noche pa' meterle Agustivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Agustivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Me llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM, las cinco AM Con esa bebé ya no frené La invito al after porque se parte Qué bueno darte y date otra vez La lleve pa' Neko y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que le asume el tour Tomando algo rosa que no es machine book Estamos ready, la luna llena Y con todos mis perros salimos a cazar Si el party se pone y prendemos blondes Alguna gasta se me va a pegar, a pelear En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te cuesta Yo sé que te tientas Me pediste un FEMETE, lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un FEMETE, lo hice 70-30 El party revienta